la canción se la compuse mi padre cuando falleció él entre ocho y diez años andó en irak en afganistán protegiendo american diplomats en suburbans blindadas pero la música siempre la ha tenido y esta canción que escribí desde 14 años es algo que yo quería sacar por mí lo más fácil que puede ser uno si no está sus parejas un texto a lo mínimo se tarda como 30 segundos pero no leer no díganles que los quieren aunque estén enojados díganles que los quieren a sus pares ahogado en la botella hasta no sufrir más ah